Romanos 8.35 ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿El sufrimiento, las dificultades, o la persecución, o el hambre, o la falta de ropa, o el peligro, o la muerte violenta? ¿Sabe? Así piensan muchas personas. Piensan que la adversidad y el sufrimiento son el resultado de desilusión divina. Cada vez que algo les sale mal, dicen cosas como Dios, están tratando de llamar mi atención. Deben estar viviendo en pecado, por eso les va mal en la vida. No deben estar haciendo la voluntad de Dios. Y mis hermanos, escuchen bien el día de hoy. Los hijos de Dios tendrán persecución y sufrimiento hasta que lleguen al cielo. Pero Dios dijo que nada estorbará entre tú y yo. Versículo 37 dice, Pero en todo esto salimos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Estoy convencido de que nada podrá separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los poderes y fuerzas espirituales, ni lo presente, ni lo futuro. Ni lo más alto, ni lo más profundo, ni ninguna otra cosa creadas por Dios. Nada podrá separarnos del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús nuestro Señor. Nada podrá separarlo del amor de Dios, ni la vida, ni la muerte. Esta es una realidad dura, ni los ángeles, ni los demonios. Estas son las realidades sobrenaturales, ni el temor, ni las preocupaciones. Estas son las realidades emocionales de la vida, ni lo más alto del cielo, ni lo profundo del océano. Estas son realidades geográficas. Como puede ver, nada nos puede separar del amor de Cristo Jesús. Nueva Vida Network Con la música que inspira tu vida La música que inspira tu alma Que inspira tu corazón Descarga la app para Android o iPhone Tus artistas, tu música Ahora más cerca de ti Descarga ya Nueva Vida Network App Disponible en Google Play y Apple Store Nueva Vida Network App A un solo clic ¡Gracias por ver el video!